Bueno, mucha gente dependiendo de su experiencia va a decir sí o no, porque no todo es gloria, pero tampoco todo es desgracia. Lo que significa que para entender el sistema judicial hay que tener un poco de, un mínimo de conocimiento y cierta empatía hacia el tema, porque hay una cosa, que todo aquel que va a la justicia cree tener razón. Todo aquel que va a la justicia cree tener razón. Y aunque sepa ya en lo profundo de su ser que puede perder un juicio, siempre va pensando en que va a ganar. Y entonces en ese sentido el tribunal, el ministerio público, la contraparte, quien sea, tiene que tomar una decisión. Y al tomar una decisión, pues lógicamente puede perjudicar o va a perjudicar a otra parte. Y ahí siempre va a haber esa cuestión, esa situación. Pero evaluando los resultados, ¿tú te das cuenta que la cárcel está llena de presos preventivos? Ese es un gran problema. Sí. Y también hay una facilidad en archivar expedientes, hay una facilidad también en hacer expedientes desde el organismo mismo del Estado, muchas veces con una intención determinada y se ven los resultados. Precisamente celebrando hoy el Día de la Justicia, ayer se hicieron ingentes esfuerzos por archivar el expediente de Andy Daguaje, quien está con un expediente que le presentó Guido Gómez Mazara. Y precisamente en estos momentos de celebraciones aprovecharon en Navidad queriendo hacer eso. Pero no lo hicieron. Él recurrió. Ok. Entonces están en proceso. Bien. La cuestión sí que el sistema judicial de cualquier país se ve sometido a esta situación, siempre tiene que tomar una decisión, hay muchos intereses. Y lamentablemente nosotros tenemos un sistema judicial sometido a una presión mediática terrible. Los medios de comunicación se han dado cuenta que la justicia es un filón de informaciones. Y al darse cuenta de eso, incluso ya la fuente de la justicia se cubre. Es una veta de oro. Exacto, exacto. Antes no se cubría. Antes tú no veías un periodista fijo en el Palacio de Justicia buscando noticias. No. Yo tengo 37 años en esto y no lo había visto nunca hasta hace unos años, de unos años para acá. ¿Qué pasa? Bueno, uno espera que el sistema mejore, pero también hay que comprender el sistema. Un juez tiene que tomar una decisión. Y muchas veces la decisión que se toma es la decisión correcta desde el punto de vista de lo legal, pero no conviene o no agrada a la parte que fue perdidosa. Y entonces vienen los comentarios. Tú comentas en contra, yo comento en contra y se crea la idea de que la justicia no sirve. No es así. De hecho, nuestra justicia, Franco Macorizán, es una de las mejores del país, por muchísimos aspectos. Pero bueno, en el camino seguiremos hablando. Recuerden que hoy es Día de la Justicia, hoy es 7 de enero y que vamos a cubrir algunos eventos, mientras estemos aquí, que se produzcan en el sistema judicial. Si no, ya mañana lo veríamos en las noticias grabadas. Así que, pero mientras estemos aquí, podemos cubrir algunas cosas de lo que ocurran en el desenvolvimiento del Día del Poder Judicial. Gracias.